¡A ver ese grito de los que andan bien feo! ¡Ey señorita, ¿por qué no me entiende? ¡Sin la ventana y guayaba en el juego! ¡Oiga, compadre! ¡No se me arruinen! ¡Ey señorita, ¿por qué no me entiende? ¡No se me entiende, no hay ganas en el juego! ¡Eso es la última copa de un juego! ¡A la mano, el grito de los que andan bien feo! ¡A la mano, el grito de los que andan bien feo! ¡A la mano, el grito de los que andan bien feo! ¡Oiga, compadre! ¡No se me arruinen! ¡Oiga, compadre! ¡No se me arruinen! ¡A la mano, el grito de los que andan bien feo! ¡A la mano, el grito de los que andan bien feo! ¡Viene a la mano, el grito de los que andan bien feo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Que me den! ¡De pinzón! ¡De pintor! ¡Fuerte los aplausos, chingados!